En esta ocasión lo que queremos es presentar una actividad, una actividad desde nuestro punto de vista, desde el equipo de gobierno, desde el equipo socialista de Inález, una actividad que, como digo, a mí particularmente me gusta mucho, pero no solo me gusta a mí mucho, sino que el equipo que ha estado técnicamente detrás de la actividad organizándola y también algunos voluntarios, algunas personas de aquí de Inález que han participado en la organización o hemos depositado en esta actividad muchas esperanzas y la verdad que también, incluso antes de esta presentación ya la gente que se veía en torno al que estábamos trabajando pues mostraba su inquietud y mostraba su gana de participar, porque como digo es una actividad muy muy interesante. Lo que queremos hacer desde el área de patrimonio histórico, desde el área de salud y consumo y ahora lo explicaré porque son varias áreas que están relacionadas en esta actividad y también desde el área de turismo, es presentar una visita nocturna al patrimonio minero, una visita nocturna que tiene un nombre muy atractivo, una noche leyenda para un pozo de leyenda y que va a unas varias iniciativas. En primer lugar vamos a tener por primera vez la oportunidad de hacer una visita a nuestro patrimonio minero, a nuestro territorio en horario nocturno y para eso hemos aprovechado que existe luna llena el próximo fin de semana y desde la luna llena y con la iluminación de la luna llena podemos tener percepciones diferentes de como es nuestro territorio, de como es nuestro paisaje, pero queríamos que esa visita nocturna que hacemos a nuestro patrimonio, vamos a poder visitar el Pozo de San Luis, vamos a poder visitar las antiguas cocheras de las tranvías, vamos a poder visitar también el emblemático Pozo de San Vicente, el conocido como el Pozo de las Seis Mineros, como todos sabéis, un espacio histórico único en la memoria colectiva de Linares porque ahí sucedió una de las tragedias laborales más importantes y más trágicas que han sucedido en la historia minera de la ciudad. Como digo, vamos a hacer una visita nocturna a este patrimonio con la iluminación de la luna, una iluminación que os posibilitará que disfrutemos de un paisaje que habitualmente estamos acostumbrados a ver con la luz diurna y queríamos que esa visita con toda la garantía de seguridad, que ahora después comentaré, pues tuviese un atractivo cultural del primer orden y en ese sentido recogiendo el patrimonio inmaterial, recogiendo el sentido colectivo de la tradición minera, de la tradición obrera, queremos que en tres puntos de este trayecto, de esta visita al Pozo de San Vicente disfrutemos de tres leyendas, de tres historias de nuestra ciudad. Son leyendas recogidas por Francisco Maña, por Paco Maña, que él próximamente publicará en un libro, pero que nosotros, interpretadas de la mano del grupo de teatro de la Asociación de Vecinos de San José, de la mano de Juan José Reca y de otros actores, nos van a informar sobre la parte cultural, la parte histórica, la parte leyenda, la parte emotiva, la parte sentimental, que tienen diferentes puntos de nuestro distrito. En concreto nos vamos a tener en las cocheras de las tranvías, allí un actor va a facilitarnos la interpretación de la leyenda que Paco Maña ha recogido en este trabajo y vamos a poder disfrutar de una interpretación que nos va a llevar a sentirnos próximos a aquellos sonidos, a aquellos ruidos, a aquella historia de la tradición minera de Linares, a aquella historia social, que a veces nosotros podemos entender solo del patrimonio material, del patrimonio que podemos tocar, pero no podemos entender del patrimonio inmaterial, desde esa perspectiva emocional, sentimental, que algunos ciudadanos de Linares nos trasladan, que como digo, Paco Maña ha recogido muy bien. Haremos otra parada en la fundición de San Luis, una de las fundiciones más importantes que tuvo el Distrito Minero, una fundición que fue protegida también en el catálogo general de patrimonio histórico del año 2006 y que recoge también una leyenda bonita, una historia social y obrera bonita de Linares que yo no quiero adelantar, por supuesto, para eso hacemos esta presentación, para que las personas asistan a dicha ruta. Y finalmente acabaremos en el Pozo San Vicente, donde también una leyenda recogida por Paco Maña nos ilustrará la historia de ese espacio, la historia también emotiva, sentimental y sobre todo la historia trágica, la historia obrera, la historia que nos hace ser, pues, idiosincráticamente lo que somos aquí en esta ciudad. Y teníamos pensado también, y nos parece desde el área de patrimonio histórico, desde el área de salud, del consumo, desde el área de turismo, una iniciativa muy interesante poder disfrutar en ese espacio único que es el Pozo San Vicente, ese escenario único de una noche de una velada flamenca. Y para eso nosotros contamos con la intervención a la guitarra de nuestro gran guitarrista Paco Ballesteros, Juan Ballesteros, perdón. Contamos para ello con la interpretación de nuestro gran guitarrista Juan Ballesteros. Y también contamos con la intervención de varios cantadores de aquí de Linares, ya algunos con una tradición flamenca y una tradición en el ámbito de la taranta bastante desarrollada, como puede ser el Manolo González, quien tiene además una taranta específica sobre el Pozo San Vicente. Tori de Linares también es una persona joven, pero con una gran tradición ya y una gran proyección en el mundo artístico dentro de la taranta. Y con dos chicas, con dos chicas jóvenes con las que queríamos contar en esta actividad, con Nazaret Romero y con Belén Vega, dos grandes chicas, dos grandes voces dentro del flamenco, dos grandes voces dentro del mundo de la taranta, que nos van a poder a permitir disfrutar de una velada flamenca en el entorno, como he dicho, único, maravilloso, el escenario histórico que es el Pozo San Vicente. Para eso y para esta actividad hemos contado con la colaboración de varias entidades, la verdad que desde el Ayuntamiento Linares, desde las concejalías y sobre todo desde el equipo socialista queremos agradecer su colaboración. En concreto va a ser posible hacer esta visita, va a estar organizada, organizada, además con una proyección allí en el mismo Pozo San Vicente que ha realizado el colectivo Rayanes. Hemos contado también la realización con Julio Lardín, esa persona que se encarga también de la organización de la feria de la muestra y la exposición de minerales durante la feria de San Agustín, con el mismo Paco Maña, que hemos contado también y para eso estamos trabajando estos días con la colaboración de Protección Civil de cara a garantizar la seguridad en la visita a estos restos, una seguridad que estará también coordinada por el colectivo de promoción social el 28 de febrero, quien a través de su voluntariado va a facilitar que toda la visita esté correctamente guiada, correctamente implicada en el camino y no tengamos ningún problema de seguridad. Para ello vamos a contar con la colaboración también del área de obras del evento Linares y con la policía local. ¿Cuándo la vamos a hacer? Esta visita se va a realizar el sábado 27 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, estaremos allí recibiendo a las personas que van a participar en la visita, tenemos un número, claro, es un número limitado de 200 personas, sobre todo por una cuestión de seguridad, una cuestión de garantía, de que todas las personas que quieran acompañarnos en esta visita estén realizando con la mayor garantía de seguridad esta visita, como digo una visita que va a ser muy atractiva, no solo por la leyenda, sino también por la música y no solo por la música, sino también por la leyenda y también por la oportunidad de disfrutar en el entorno de noche de nuestro distrito. Y lo que sí que necesitamos para aquellas personas que quieran participar en esta visita es que se inscriban en el centro de interpretación de la minería, hasta el viernes por la tarde, hasta el viernes a las 7 de la tarde, puesto que son 200 las plazas, las plazas que tenemos para que participen hombres y mujeres y cualquier otra persona que quiera incorporar, porque tenemos puesto un límite de edad de 16 años. 16 años y a quienes sean menores de edad tienen que hacer la visita con una prescripción, con autorización de sus padres. En esta actividad en concreto que organizamos, como digo, desde el área del patrimonio histórico, del área de salud, desde el área de turismo, desde el área de obras, desde el área de cultura, desde el sector. Lo que tratamos de garantizar es que cualquier ciudadano pueda participar activamente en el desarrollo cultural, cualquier ciudadano pueda también participar activamente en la organización de la actividad y eso es un compromiso de este equipo de gobierno, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares y una apuesta más por la creatividad y por la felicidad de las personas. Así es que yo, como concejal de patrimonio histórico, como concejal de salud y consumo, lo que quiero hacer es invitar desde aquí a los hombres y mujeres, a las personas que quieran participar en la actividad, que quieran acompañarnos. Tenemos ya la garantía y por eso solicito que se apunten a la mayor edad posible porque hay mucha gente ya que nos está demandando el boleto de inscripción y tenemos la garantía de que va a ser una actividad muy, muy cultural, muy, muy creativa, muy, muy de compromiso social y una oportunidad también única de conocer nuestro patrimonio minero, nuestra riqueza medioambiental, nuestro ambiente en la noche, que fue precisamente el mismo ambiente que la cultura minera conocía en esa madrugada que se acercaba a trabajar a la mía.